¿Qué es el deporte de la peruana? Las medallas que acabo de sacar, en figuras no me lo esperaba porque tampoco tenía muchas opciones, así que me sorprendió la medalla de plata ahí. En slalom obviamente siempre quiero más porque en entrenamiento estaba siendo un poco más, pero igual influye la presión y los nervios, pero muy contenta. En salto también muy feliz porque con el auspicio de Metz que me han estado apoyando este último mes que he podido entrenar ahí fuerte, así que gracias. Hay que ser un poco autocrítico en el momento que hay que ser autocrítico, creo que ahora es el momento, encuentro que no cumplí la manera que tenía que hacerlo. Todos me hablan de la presión que tengo como ser campeón mundial, porque fui campeón mundial en overall y la primera vez que siempre me metí fue la media de overall y mañana espero subirme a lo más alto del podio.